9.29. La semana pasada y la otra estuvimos hablando bastante de Intoxicado, el podcast sobre el piti, porque lo escuchamos, Gali, apenas salió. Apenas salió. Y lo comentamos mucho, nos había gustado, bueno, estuvimos hablando al aire y obviamente, rápidamente dijimos, estaría bueno, obvio, hacer una nota sobre esto para sacarnos todas las dudas, más allá de lo que escuchamos en el podcast, propiamente dicho, todo lo que te surge cuando lo estás escuchando, la manera de hacerlo. Nos gustó mucho también la edición y todo ese tipo de cosas, así que se nos ha cumplido el sueño directamente, porque está con nosotras Lucas Garofalo, que es el creador y el productor del podcast. Bienvenido y gracias por venir. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Bien vos? Me gusta mucho el creador, siento que soy como... El creador. El creador de contenido, le dicen ahora. Y un día alguien que dijo, ¿será este podcast? Será. Bueno, ¿de alguna manera? Bueno, sí, un poquito sí. O sea, bueno, lo creamos entre varios, ¿no? Claro. Pero sí, yo fui el primero que dije, che, ¿por qué no hacemos esto? ¿Y cómo surgió la idea? ¿En qué momento se te pasó la idea por la cabeza? Se prendió una lamparita. ¿Viste? El año pasado o el anterior, ya no me acuerdo, Spotify empezó como a... Abrió como lo que sería como su oficina de podcast, digamos. Sí, en Argentina. Un poco con la idea de desarrollar el formato y a mí ahí se me abrió como una puerta para presentar un par de ideas, porque yo estaba como buscando ideas para empezar a producir. Y dije, bueno, a ver, ¿cuál es la historia que me gustaría contar ahí? Y, o sea, yo nunca fui fan, fan del Pity, ¿viste? Pero igual, o sea, sí, muy admirador. Yo laburaba en Rolling hasta 2019, laburé en Rolling Stone. Entonces era como un artista que lo tenía más o menos cerca, en el sentido de conocía su obra, ¿viste? Me gustaba y todo. Después, obviamente, el Pity que vos ves en los medios es otro Pity, no es ese. Es como el Pity más mediático y más, no sé, divertido, trágico, etcétera. Todos esos Pity. Y entonces me parecía que en los medios todavía como que todos esos Pity no encajaban, ¿viste? Como que el Pity estaba mediáticamente muy explotado, pero muy poco explicado. Entonces dije, bueno, me parece que esta podría ser una buena historia. Sobre todo también como que el formato podcast narrativo documental no estaba tan explotado acá, ¿viste? Estaba todo por hacer. Y dijimos, bueno, esta historia que es buena debería ser como un buen punto de partida para poder hacer un buen podcast de ese tipo. No, creo que estaba pensando cuando decías eso, que una de las cosas que por lo menos a mí me pasó, que me atrajo más, entre otras, pero una de las cosas es justamente eso. Desde dónde está abordado, que es la explicación de qué pasó, por qué, quién es la persona a la que él mató. Hay un par de cosas que estaban como inconclusas, que nosotros no sabíamos y el podcast de alguna manera las responde. Sí. Y creo que ahí es una de las cosas más atractivas. Es que eso es un poco lo que fuimos a buscar, ¿viste? Eso que te decía que en los medios no estaba muy explicado el Pity. O sea, y también entiendo, ¿no? Porque nosotros entrevistamos un montón de gente para esto y obviamente cada persona que estuvo cerca del Pity te cuenta algo. Todo el mundo tiene una anécdota desopilante del Pity, ¿viste? Era como muy fácil, de hecho era difícil resistir la tentación de no hacer un compilado de anécdotas, ¿viste? Pero por un lado eso ya para mí ya estaba muy hecho y por otro lado también no te podés olvidar de que, bueno, mató a una persona, ¿viste? Y que si vos hacés como un compilado de anécdotas graciosas y después la familia de la víctima se siente mal y la verdad que tiene razón. Sí. Pero bueno, eso no era ese el Pity que queríamos contar. Queríamos contar el Pity que no estaba tan contado. Igual hay un buen equilibrio entre el Pity personaje y lo que pasó en el podcast y me parece que eso debe haber sido, bueno, vos lo estás diciendo, pero como un desafío. Sí. Porque no deja de ser también un personaje diciendo cosas divertidas. Como tampoco podía desaparecer ese costado más humorístico del Pity porque es él. Y un creador de temazos. Total. O sea, una de las primeras cosas que pensamos fue, bueno, asesinatos hay todos los días, uno no se entera, uno se enteró de este porque es el Pity y entonces uno tiene que explicar por qué el Pity es el Pity, cómo llegó hasta ahí, por qué conectó con toda una generación, por qué definió la cultura de la nueva época. O sea, bueno, todo eso obviamente tenía que estar. Claro. ¿Con qué te topaste de nuevo de sorpresivo? Porque me imagino que obviamente hay una primera instancia que es de investigación, de recolectar testimonios. Y me imagino que en esa instancia también uno va definiendo el podcast en función del material que aparece. ¿Con qué te topaste de nuevo que te sorprendió, que te hizo replantearte cómo ibas a contar la historia? Sí, bueno, es verdad que la cosa empezó así, ¿no? Primero hicimos todas las entrevistas, a ver qué había ahí y es como, creo que un poco también todo el proceso. Nosotros al principio dijimos, bueno, esto en cuatro o cinco meses lo resolvemos, tardamos como 14 meses, un poco porque cada persona con la que hablabas te abría 80 líneas y decías, ah, entonces ahora tenemos que hablar con este y ahora tenemos que hablar con este. Y siempre, incluso antes de empezar y visto medio de afuera, vos ves que hay como muchos pitis. Una vez que empezás a hablar con la gente que estuvo cerca, ves que había más todavía de los que vos creías. No sé, para mí una de las cosas que más me sorprendieron, no que me sorprendieron porque bueno, ya lo sabía, ¿no? En el sentido de que vos no podés definir la cultura de una época como la definió Piti, sino sos una persona que tiene como una capacidad empática superior, ¿viste? Como esa capacidad de entender lo que la gente está pensando, etc. Pero sí me llamó la atención a qué nivel eso, ¿viste? Como la manera en la que él trataba con las personas, cómo las personas para él no tenían secretos, cómo lo tirabas en cualquier lado. Un poco medio maradoniano, ¿viste? Que lo tirás en Fiorito o en Dubái y sigue siendo Maradona. Totalmente. El Piti retiene eso también, ¿entendés? Bueno, de hecho siguió viviendo en Zamoré toda su vida y está en Zamoré o está, no sé, tocando para un millón de personas y es el mismo Piti. Y, nada, eso, cómo todo siempre orbitaba alrededor de él, incluso en sus momentos de mayor oscuridad. La parte de hablar con la familia de la víctima, ¿cómo fue? Porque me imagino, los testimonios son muy zarpados. Sí. O sea, las cosas que les dicen son... Yo no sé, me daba también curiosidad si fue rápido de lograr ese testimonio en el sentido de las frases, las dijeron muy rápido, si les tomó mucho trabajo la entrevista. Las dos cosas, en realidad. Bueno, esa entrevista creo que fue la primera que hicimos. Como la víctima acá en esta historia estaba muy invisibilizada, dijimos, bueno, tenemos que ir a ver quién es. Entonces, bueno, el primer desafío era tratar de hablar con su familia. Y llegamos rápido, gracias a Flor Alcaraz, que laburó ahí una gran periodista de investigación, que es mucha trayectoria ahí en periodismo de judiciales y qué sé yo, que se sumó al equipo, y ella consiguió el contacto de la ex-mujer de Cristian Díaz, la víctima. Primero nos dijeron que no iban a hablar, pero porque están muy acostumbrados a que lo llamen para salir en un móvil, ¿viste? Sí. Y entonces nos decían, bueno, pero ¿cuándo es esto? Y nosotros como, no, bueno, cuando ustedes quieran, nosotros vamos. Y ahí como que les cambió un poco el chip, ¿viste? Y dijeron, ah, bueno, ok. Como que sintieron, creo yo que sintieron como que íbamos a ir a escuchar, ¿viste? Sí. Y al otro día nos escribió la ex-mujer de Cristian Díaz, la madre de Jacqueline, la hija. Nos dijo, bueno, vengan mañana que mi hija quiere hablar. Jacqueline en el momento del asesinato tenía 16 y nunca había hablado todavía. Entonces, como se nos dio rápido poder conseguir esa nota, que fue bueno. Y después fuimos ahí con Flor una mañana a Zamoré, que fue, para mí fue re duro, ¿viste? Porque también hicimos la nota, o sea, ellas nos dicen, bueno, vénganse mañana, los esperamos en los banquitos que están entre la Torre 11 y la Torre 12 de acá de Zamoré. Y yo pienso, digo, ese es el lugar en el que el Piti mató a Cristian Díaz. O sea, hicimos la nota con la hija en la escena del crimen, digamos, ¿viste? Y como la piba contando, sí, no, yo bajé y la única luz que andaba era esta. Estábamos como muy adentro y fue, o sea, primero empezó hablando Claudia, la hermana de Cristian Díaz y Jacqueline estaba ahí como un costadito medio callada y de repente empezó a hablar ella, nada, ¿viste? Estábamos sentados en un banquito, ella al lado mío y para mí ahí es como que se paró el mundo, no sé, era re fuerte, como piel de gallina, ¿viste? Ella contándote todo eso en primera persona. Después, obviamente, que también tenés como un diablito ahí que dice, uh, esto es increíble, mirá lo que estás consiguiendo, no sé qué. Era como muchas sensaciones encontradas ahí con ella. Sí, no dejaba de estar haciendo ese laburo, o sea, es tu laburo, digamos, más allá de... Sí, entonces estaban las dos cosas, ¿viste? Por un lado, ella contando todo eso por primera vez y medio vomitando todo eso. Sí. Por otro lado, no pudiendo evitar pensar, che, qué bueno que está esto, ¿viste? Una cosa ahí medio confusa, pero sí, la verdad que están, o sea, súper agradecidos a Claudia y a Jacqueline por haber hablado ahí, porque la verdad que las cosas que dicen son súper profundas, como se reabrieron, contaron todo. Así que tuvimos bastante suerte ahí, sí. Estamos hablando de Intoxicado, el podcast documental de Spotify con Amphibia, sobre la vida del Pity Álvarez. Estamos hablando con uno de sus creadores, con Lucas Garofalo. Hay un aspecto que aparece en cómo tratan el tema del asesinato, y creo que está presente en cómo también todos nosotros lidiamos con el hecho de que el Pity haya asesinado a alguien, que es que está muy atravesado por el tema de la salud mental, ¿no? El caso del Pity, la salud mental, las adicciones, por supuesto. Creo que por eso también la lectura menos cancelada del Pity que en otros casos o con otros delitos. Quería preguntarte en ese sentido, ¿cómo abordaron ese tema y qué sensación te queda sobre la historia del Pity en ese aspecto? Sí, todos esos temas, ¿viste? Salud mental, drogas, armas, violencia, etc., eran como cosas que están como medio metidas abajo de la alfombra, en el caso de Pity, y nosotros cuando arrancamos esto dijimos, bueno, todo eso hay que sacarlo, ¿viste? Había muchas cosas con las cuales era muy fácil hacernos los boludos, ¿viste? Como para no meterte en un quilombo, ¿viste? Porque decís, bueno, este tema, no sé. Dijimos, bueno, no, dale, vamos a hacerlo. Y creo que la clave ahí era un poco hablar con la gente que realmente sabe de esos temas, ¿viste? Como no tocar de oído. Entonces, si vamos a hablar de drogas, o sea, no podés entender la historia del Pity si no entendés cómo llegó el Paco a los barrios del sur de Buenos Aires, bueno, vamos a hablar con gente que realmente se laburo ahí en el barrio. El caso de salud mental, lo mismo, ¿viste? Vamos a hablar con especialistas que nos cuenten por qué, no sé, también está mucho el lugar común de al Pity no lo cuidaron o cómo no lo internaron antes. Bueno, ¿por qué? ¿viste? ¿Por qué no pasó eso? ¿Cómo es la ley de salud mental? ¿Cuándo lo podés internar? ¿Cuándo no? Si la persona no quiere, ¿cómo haces? Todas esas preguntas había que contestarlas. Y por suerte tuvimos el tiempo, creo que el tiempo es clave, ¿viste? Tuvimos el tiempo para ir y hablar con todas las personas que realmente sabían del tema o por ahí, no sé, digo el tiempo es clave porque por ahí vos contactás a una persona y te dice, no, yo no voy a hablar. Bueno, tuvimos tiempo de ir y pensar en otra. Como laburar en esto 14 meses, ¿viste? Nos dio como la oportunidad de tratar todos esos temas realmente en profundidad. Creo que al final se nota, ¿viste? Porque esto que me decís vos, nos lo dicen bastante. Como, che, qué bueno que hablaron de esto. Está bien tratado. Nada de eso, creo que fue. Y el tema de las drogas, o sea, el Pity habla mucho de las drogas en sus canciones, habla mucho de su consumo, digamos, es algo que está recontrablanqueado en su carrera, más allá de que muchos rockeros, yo creo que en su caso en particular, está mucho más blanqueado que en otros. Sí, porque otros rockeros por ahí es como medio para cancherear, ¿viste? Como hablan de las drogas de otro lugar. Pity tiene momentos, no sé, ha salido a cemento a tocar, no, en obras a tocar y ha leído una carta diciendo, che, yo quiero salir de esto y no puedo. Eso me refleja, yo no sabía esa anécdota, la de la carta esa que repartió. Y me parece una locura. Bueno, para la gente que por ahí no escuchó todavía el podcast o no conoce, él reparte una carta en una obra a todos diciendo, o la lee. Las dos cosas, sí, la lee creo que también la reparte. Sí, es re linda esa carta también en un punto, ¿viste? Es como él diciendo, che, yo quiero salir de esto, pero no puedo, no lo hagan. También el Pity, ¿viste? Nunca poniéndose él como ejemplo de nada. Y también vos decías algo de el Pity menos cancelado que otros. Creo que tiene 100% que ver con eso, ¿viste? Con que él era súper transparente, que nunca escondió sus demonios. Entonces, es como tan... De hecho, mató una persona y el otro día dijo... Y él lo dijo, claro. Sí, lo maté yo, ¿viste? Entonces, es como que no lo podés odiar, qué sé yo. O sea, si él mismo te está diciendo, sí, la verdad, yo quiero salir de esto y no puedo. Pensaba también, hablando de eso, otro de los testimonios que para mí es zarpado, el momento del audio de él, no sé si es un audio de una conversación telefónica con la madre. Sí, un audio. Lo que más dolor me da es no poder ver crecer a Blondie y a su hija. Eso también, o sea, tener acceso a eso. ¿Eso fue la mamá? ¿Cómo fue el mismo? Ese audio está... Hay muchas cosas que están en YouTube, ¿viste? Lo que pasa es que tenés que hacer un poco el trabajo arqueológico. Yo soy medio fan de eso, ¿viste? De la página 36 de Resultado de Google. Ah, claro. Como que ahí aparecen cosas que vos por ahí no estabas tan al tanto de que existían. Y decís, che, ¿cómo puede ser que esto estaba acá? ¡Qué locura! Y ese audio, no sé bien cómo se habrá filtrado. Pero sí, es un audio de WhatsApp que le manda a Pity a la madre antes de entregarse. Sí, ahí todo quebrado, ¿viste? Medio como sugiriendo que se va a suicidar. Sí. ¿Viste? Que después, por suerte, no pasó. Pero sí, había como lo mismo las llamadas al 911, ¿viste? Todo eso es como un material de archivo que estaba ahí en YouTube, que yo no sé muy bien cómo se filtró, pero estaba ahí. Pero estaba ahí. Sí. Y del Pity en la actualidad, ¿qué sabemos? ¿Qué conclusión? Y no tanto porque él es súper hermético, ¿viste? Ya era celoso de su imagen antes, imagínate ahora, y perfectamente entendible, ¿no? Como que en su lista de prioridades, que nosotros querramos saber cómo está, debe estar muy abajo. Sí. Sí sabemos que el juicio se va a hacer ahora a principio del año que viene. Él estuvo tres años, por ley no puede estar más de tres años con prisión preventiva. Pasaron esos tres años en los que él estuvo en Ezeiza. El juicio no se hizo todavía, entonces ahora está, no sé si con prisión domiciliario, libertad condicional, no sé exactamente cuál es la figura. Pero, nada, está hasta donde yo sé, creo, viviendo en una quinta con la madre, ahí resguardado. ¿Intentaron hablar con él? Más o menos. O sea, sí hicimos como una primera gestión, pero muy rápidamente lo que volvió a esa gestión fue que eso no iba a pasar. Y además, cuando nosotros arrancamos, Pity estaba en el pabellón psiquiátrico de Ezeiza, o sea que iba a ser medio... Ya no está más ahí, entonces. No, no está más en Ezeiza. Por esto que te digo que se cumplieron los tres años de prisión preventiva. Y cuando hicimos esa gestión, al toque, fue como, che, esto no va a pasar. Por otro lado, también, viste, cuando arrancamos, teníamos claro que al ser una historia tan delicada, tenía que tener como mucho respeto, tanto por la familia de la víctima como por la familia de Pity, y si Pity y su familia no querían hablar, estaban en todo su derecho. Obvio, bueno. Entonces, como que ni siquiera insistimos demasiado, viste, como que hay una cosa ahí de que un buen productor, supuestamente, es como el que insiste, 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 hasta que consigue, en este caso no aplicaba, me parece, viste, como eso hubiera sido ser un mal productor, no sé, es como hay que también entender los momentos. Otra de las cosas claves para mí en el podcast tiene que ver con la edición y lo sonoro y, bueno, y Diego Alonso relatando de todo. La idea de eso también, ¿cómo fue? Que sea, vos decías, no estaba tan explorada la cuestión documental, pero digo, esto es más que eso. Sí, sí, y el hecho de que no estuviera explorada también hace que no haya mucha tradición, entonces, no fue fácil, viste, encontrar un narrador, un editor de sonido. De hecho, te diría que todo eso se acomodó muy en la recta final, o sea, nos hizo sufrir bastante. Los efectos, todo. Sí, y Diego Alonso también se incorporó muy en una etapa muy final, o sea, nosotros, esto lo hicimos con Tomás Perevisón y con Pablo Plotkin. Sí. Pablo, que era director en Rolling cuando yo laburaba ahí, entonces los dos venimos del periodismo gráfico, entonces lo que teníamos eran unos guiones que estaban muy buenos. Los guiones son espectaculares. Nosotros estábamos muy confortables, teníamos mucha fe a esos guiones, viste, dijimos, bueno, llegamos a esto, pero después necesitábamos como intérpretes. Sí, no, y no es lo mismo escribir un guión para gráfica que escribir un guión para podcast. Para podcast tenés que tener el lenguaje sonoro. Y a la vez no hay mucho contra qué comparar, viste, que eso, por un lado, es un desafío que está buenísimo, porque no hay vara, y decís, bueno, ahora la vara la voy a poner yo. Pero por otro lado, no sabés muy bien de qué agarrarte. Entonces, fue difícil. Y por suerte, ahí medio sobre el final, se sumaron Mateo Corrá en la edición de sonido, que al toque lo agarró, y al ser un podcast vos no tenés imagen, viste. Entonces, todo lo que tenés son sonidos, y tampoco tenés la voz del Piti contándote yo hice tal cosa. Nosotros lo que teníamos era la declaración del que el Piti da cuando se entrega. Entonces, nosotros teníamos lo que el Piti le contó a Al. Tenemos que contar lo que el Piti contó sin imagen. Entonces, la edición de sonido, si el Piti estaba contando que estaba en Zamoré y bajó de su departamento y vio tal cosa, vos tenías que escuchar y tenías que estar ahí adentro. Y además contarle, me imagino que ha sido un desafío, contarnos a los que no vivimos en Zamoré cómo es vivir en Zamoré, que es re distinto a vivir en colegiales o en Boedo, donde vivas. Y hay una reconstrucción sonora de un barrio que es súper importante y clave. Sí, como que por ahí, capaz que más la tradición así de podcast es, bueno, atrás de eso ponés como una cortina musical, no sé qué. Nosotros decíamos, no, esto tiene que ser como un sonido que tenía que dar más que ver con el cine, ¿viste? O, bueno, no sé, la referencia que yo les decía siempre era como, tiene que ser como esos videojuegos en primera persona, ¿viste? GTA, como vos tenés que estar ahí y tenés que sentirte que estás adentro del barrio. Por suerte, Mateo Corralo agarró el toque, hizo un sonido que para mí es re de cine. Ojalá que le salga mucho más trabajo, porque es buenísimo. Y después Diego Alonso, también, ¿viste? No era fácil narrar esta historia. Es como tiene mucho vaivén, es re delicada. Hay momentos que te dan ganas de cagarte de la risa, no podés cagarte tanto de la risa. Tiene como muchos climas. Y estuvo bueno que Diego lo conoce a Piti. ¿Viste? Tuvo relación con él, tiene relación con él, lo ha tratado. Entonces no había que explicarle nada. También Diego conoce esos barrios, ¿entendés? Entonces si él te está narrando lo que pasa ahí, ¿le crees? Hay como una cosa ahí que en definitiva se reduce a eso, ¿viste? ¿Le crees o no le crees? Y a él le crees. Que me parece que es algo que pasa también con muchos de los entrevistados. Como que es un podcast que tiene, una serie que tiene mucha calle. En el sentido de que todos los entrevistados que hablan, y Diego como narrador, estuvieron en esos lugares. Sí, no fue nada forzado, ¿no? Ningún momento en el que decís, che, esto. Sí, y aparte algo con lo que yo estoy re contento también, es que es como cero careta, ¿viste? Como las personas que hablan, no es que dicen, bueno, a ver, de esto no hablemos porque al Piti hay que cuidarlo. Porque el Piti mismo hablaba de esas cosas. Entonces, ¿con qué necesidad vos vas a...? O sea, sería como subestimarlo, ¿viste? Tratar de poner eso abajo de la alfombra si el Piti lo hablaba todo el tiempo. Sí, sí, sí. Y, nada, tuvimos mucha suerte con los entrevistados que fuimos a buscar. Pensaba antes en, perdón, en cuando hablan con Felipe, el violero de Intoxicados. Él dice algo clave, que un poco vos lo mencionabas al principio, que es que el Piti nunca se fue del barrio porque como que es de ahí. Sí. Y decía como, él pudo haberse ido, le fue bien y se pudo haber ido. Y hay algo de ser de un lugar que es como, y él lo tenía muy... Sí, y también eso que hablábamos antes de que no importa dónde esté, él sigue siendo él. El maradoniano, sí. Hay un video de Maradona que me encanta que está él en Dubái y le ponen una música árabe y Maradona empieza a bailar medio cuartetero, medio bachado, ¿viste? Que es como decir, no puede ser que Arabia esté girando alrededor de él. Sí, sí. Bueno, el Piti retenía eso. Claro. Creo que no... O sea, muchas de las personas con las que hablábamos te dicen, no, el Piti no se fue de Zamoré porque, bueno, su fuente de consumo estaba ahí cerca, entonces estaba como un poco atado a eso, que puede ser. Yo también creo que él no se va porque no tenía necesidad de irse porque no importa dónde esté, él sigue siendo él. Claro, totalmente. Yo tengo la última para hacerte, Lucas. ¿Se te ocurre algún otro personaje que pueda tener su intoxicado? Sí, yo ahora ya me embalé, ¿viste? Quiero hacer más de esto, pero bueno, es difícil, es difícil. Tengo, hay una idea, no te la voy a decir. No, no, está bien, está bien. Pero bueno, hay una idea. Pero sobre todo lo que hay para mí es una oportunidad gigante de contar un montón de historias porque, a ver, ¿por qué no se hizo antes esto? Porque estamos como en un momento de los medios y el periodismo medio raro, ¿viste? Que todo tiene que ser ya, todo es rápido, no hay tiempo para profundizar nada. Y eso hace que haya como un montón de personajes nuevos que no están contados, no están contados. O sea, por decirte, no sé, toda esta explosión trapera, rapero, lo que quieras. Todos esos personajes ahí no están muy contados. O sea, están contados por ellos mismos en sus redes sociales y entiendo que su público. Y en alguna canción. Claro, entiendo que su público por ahí consume stories y entonces como que esa historia se va contando en tiempo real y no sé qué. Pero si no sos un muy fan de esa persona, igual querés saber qué onda ese artista. Y todo eso no está contado. Y para mí ahí hay como una oportunidad gigante para el periodismo de contar todas esas historias. No sé. Entonces, bueno, sí, ahí se me ocurren un par. Algunas que me interesan más que otras. Pero, bueno, ojalá. Bien, estaremos atentas. Lucas Garofalo es el invitado del día de la fecha. Estamos hablando de Intoxicado. El podcast de Pity Álvarez es el periodista, por supuesto. Lo deben seguir por todo lo que es su cobertura del mundo de la música. Gracias, Lucas, por pasar por Tata. Escuchen Intoxicado, que está buenísimo. No ahora, cuando termine el programa. Sí.